Hola chicos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Sabuelen Estoy super contento porque les traigo ¿Qué hay en mi maleta o qué podría poner en una maleta para ir de viaje? Un viaje cortito, como no sé, por dos o una semana Y bueno, comenzamos Chicos, yo no voy a meter cosas nada en mi mochila Pero solamente les diré como qué espacio, ¿no? Bueno chicos, aquí está mi maleta de florecitas Me la regaló una tía Y yo le puse esto Esto Bueno, para empezar, si su maleta tiene estos Ah, no puedo Ay, ya termino No lo sé Ya estaba bien Tiene estos En este yo les recomendaría que guardaran tipo como Aquí pueden guardar moños O pueden guardar ligas O algo chiquitito así para peinar Pueden guardar tipo como un juguetito aquí para adornar chiquitito Un peluchito Y aquí pueden guardar su pasta dental con su cepillo de dientes Un antifaz Un antifaz Un big baború Aquí pueden guardar una botella Sí, una botella de agua Y aquí pueden guardar su ropa interior Y aquí pueden guardar cositas Yo ya tenía llena esta porque el último viaje No le hagan caso a ese calcetín No le hagan caso a ese calcetín Una botella de agua Pero la debí poner acá No, aquí pueden guardar como que su ropa Su pijama Bueno Y peluches Chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les hubiera encantado Yo soy Zoe Lin Y esto es Patitas mojadas y huesos mordidos Vayan a ver los demás videos Los quiero Chao